La expectación era enorme y cuando llegaron la alegría fue total. Con abrazos, emoción y llantos fueron recibidos por sus familiares, los ahora cuatro ex desaparecidos del Tamarugal. Cerca de las 18 horas, los rescatados llegaron hasta el hangar de carabineros en el aeropuerto y de allí, pasadas las 19, arribaron a la primera comisaría, donde eran ansiadamente esperados por los suyos. Estamos más felices, ya estamos todos juntos. La felicidad más grande que tengo de ver acá a mi hija, a mi familia, a toda mi familia, porque todo esto es mi familia. Más que darle las gracias, darle las gracias a todos y en especial al GOPE, al GOPE que fue el que nos rescató. Estamos sin palabras. El frío, el viento, echar de menos a la familia. Algunos de los ahora rescatados, entre abrazos y muestras de cariño, relataron cómo fueron esos difíciles ocho días en los que permanecieron perdidos, a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar y sin dar señales de vida. ¿Fueron muy difíciles esos días? Muy difíciles. ¿Cuáles fueron tus visiones cuando estabas allá? ¿Qué es lo que pensabas tú? Que no íbamos a volver. ¿Cuando viste a Carabineros, qué sentiste? Pues, una alegría inmenso. Yo no podía salir del furgón si los niños salieron a la ruta a buscar a la policía. ¿Qué fue lo que nos pasó? No, se nos perdió, se nos perdió, se nos perdió, se nos perdió la cuarta, se nos perdió la cuesta en el camino, nada más. Al GOPE que lo encontró en el momento justo porque ya no ha dado un malla. Ay, hermanito, yo comí otra mitad ahí. Sí. Según contaron, se perdieron en el camino y no pudieron volver a encontrarlo, por lo que sobrevivieron con lo puesto y obteniendo agua de un riachuelo. No, o sea, la esperanza es el último que se estaba perdiendo. ¿Se volvieron a orar en la noche? Sí, sí, cada uno solo. ¿Se comentaron a alguien? Adiós, no. Adiós y al Lolo. Tras el encuentro, los cuatro rescatados fueron llevados al hospital regional para un último chequeo médico antes de volver, como tanto lo anhelaron, a sus hogares.